Bueno, esta es mi versión de la manifestación. Estamos casi al principio de todo lo que pasa y como hay muchísima gente, no lo parece. Hace escasos momentos hemos podido ver como dos chicos, dos personas intentaban quemar una bandera independentista y los propios convocantes de la manifestación, las propias personas con banderas españolas, les han impedido quemar la bandera independentista, es decir, para que veáis el modo pacífico en el que se está desarrollando esto, que ni siquiera los manifestantes dejan quemar banderas independentistas. Entonces todo transcurre con una normalidad impresionante. De hecho, hace un rato hemos visto personas bailando canciones españolas en medio de la calle. Esto parece más una fiesta. La verdad es que es para estar orgulloso de cómo los españoles salimos a la calle, salimos con banderas y somos muchísimo más pacíficos.